Entrando ya al mes de otoño, los mismos agentes de la comunidad local han de alguna forma detectado que no se han informado de situaciones de preemergencia, siendo que realmente se existe. Por lo tanto, lo que he solicitado en concreto a la Ministra de Salud es que entregue la información fidedigna, clara y precisa de los sistemas que se están utilizando en cuanto a las mediciones, en cuanto a las estadísticas y también todo lo que dicen en relación a las mediciones científicas que se hacen para poder declarar un día de preemergencia o sencillamente de emergencia en lo que es la región de los ríos y especialmente en la capital regional, que es donde existe mayor cantidad de episodios en los temas vinculados con emergencias ambientales.